Hola, bienvenidos al podcast de cine de Humo Negro, capítulo número 98. Mi nombre es Angelo Llanas y hoy día estoy junto a Claudio Tapia. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Angelo. ¿Y tú? Muy bien. Y junto a Pablo Moya. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Angelo. ¿Todo bien por acá, Claudio? ¿Qué tal, chiquillos? Muy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de la película Jaws o Tiburón, y estrenada en 1975 y dirigida por Steven Spielberg. Esta película la escogí yo para hablar hoy día en el podcast, así que como es la tradición, les cuento de qué se trata. En la costa de un pequeño pueblo llamado Amity Island, un enorme tiburón acecha y ataca a varias personas. Por temor a los efectos que este hecho podría traer al negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir esta noticia. Pero cuando el terror se apodera de todos con una nueva víctima, el jefe de la policía local se une a un oceanógrafo y a un veterano cazador de tiburones para intentar capturar a este tiburón. De eso va esta película y la escogí principalmente por el legado que tiene, que deja la importancia que tiene no tan solo en la carrera de Spielberg, sino que también como en la historia del cine creo. Es bastante icónica y es una película que a pesar de como de sus problemas en producción que tuvo hartos, logró funcionar completamente bien y le fue muy muy bien en taquilla. Es conocida como el primer blockbuster como de verano. Entonces me sorprende mucho todo lo que ocurrió, cómo se creó esta película, todo lo que ocurrió en el rodaje para llegar a ser lo que fue. Eso como en una primera instancia. Y también no sé, tiene un factor como bien nostálgico para mí. La vi muy chico. En verdad como que no la vi, como que no me dejaron verla, pero me asustaba mucho la música. Y luego ya formó parte como de mi vida, como que ya la empecé a ver muchas veces cada vez que me la topaba. Y siempre fui descubriendo cosas nuevas. Ya está en esta pasada. Nuevamente descubrí cosas. Me gustó mucho la forma que está contada y cómo utiliza ciertos recursos. Es una película que me gusta harto, por eso quise traerla hoy día. ¿Cómo se relacionan ustedes con esta película? Me imaginé, Angelo, que la vi ahí traigo un poco como para hablar de lo que significó el impacto que tuvo esta película después de que salió. Estamos hablando del 76, ¿verdad? Que se estrenó. 75. Weón, más tiempo que la cresta. La cagó. Yo, la verdad es que tengo así un recuerdo muy mínimo de haberla visto cuando chico igual, pero quizás no. A lo mejor nunca la vi. De hecho, tengo más recuerdos de haber visto cómo se hacía tiburón a la película bimba. Así como estas clásicas. ¿La dura? Sí, weón. Porque para mí no es una película así como muy que me haya marcado así en la infancia. No. No está como dentro de mis películas de crecimiento. Entonces es como si lo hubiese visto por primera vez, weón. Y me entretuve. Sí, me entretuve. Y considerando el tiempo en que está hecha y vale una película como bien funable. No sé. Por todo este rollo que tiene con ser tan norteamericano, weón. Encontré que la película era demasiado norteamericana para sus cuestiones. Partiendo desde la idealización de este personaje principal, del protagónico del policía, que es como el héroe norteamericano retratado o representado por este policía balneario que no tiene casi ninguna responsabilidad más de la que atacar a esta bestia salvaje que viene a desordenar todo este pueblo. Pero es como el uno de los tres weones que puede hacer algo para poder detener este avance tan increíble de esta bestia. Entonces esa cuestión es como la que me genera más ruido en la película. Este planteamiento que nace a partir de como el gringuismo más puro. No sé qué opinan ustedes al respecto. Yo antes de entrar en ese tema quiero decir cómo me relaciono yo con esta película. Ah, sí, sí. Esta película la vi cuando chico, en la tele probablemente. No lo recuerdo. Bueno, probablemente sí. No creo haberla visto en el cine ni cagando. Y fue una de las películas que me marcó en la vida. En la vida no por lo que, no porque fuera buena, porque fuera mala o como yo la encontrara. Sino que porque gracias a esta película yo le tengo miedo al mar. O le tuve mucho miedo al mar. Después superé ese trauma. Bueno, yo he contado antes que yo era de una familia pobre. Entonces mis primeras vacaciones ni siquiera fueron como con mi familia. Fueron como con los vecinos que dijeron así como ya, pero que vaya el Claudio si quiere. Porque sabían que no conocía el mar ni nada. Y no sé, pues yo tenía como 6, 7 años y yo todavía no conocía el mar. Me llevaron, me metí, sentí ese ruido, cómo se siente el agua en tiburón. Y me salí, no me metí nunca más. Y bueno, después me hacían bullying. Bueno, lo entendí mucho después, en todo caso. Es que me hacían bullying diciéndome que era que era un mariquita y todo eso. ¿Cachai? Y yo no tenía cómo explicar que no quería meterme al agua porque sentía que me iba a venir a comer un tiburón gigante. Así que muchas gracias por eso, señor Spielberg, por tragarme la vida. Y eso es todo lo que tengo que decir. Me voy de este podcast. Sí, no, pero ahora me... Bueno, y yo no la veía desde niño, ¿ah? Y ahora en esta revisión... Oye, la película es buena, weón. Yo estoy en desacuerdo total con el Pablo y su rebuscada forma de hacer la tira a esta película. No, pero ojo, ojo que yo lo dije, me entretuve y me gustó. Pero sí me generó ruido esa, lo que dije. Dale, dale. Sí, lo que pasa es que, claro, ahora es mal visto. El problema es que en ese tiempo Spielberg estaba inventando algo, básicamente. Inventando algo. Él fue el pionero de eso. Ah, sí, sí, claro. Para bien o para mal. Entonces, igual es como un poco injusto. Aparte que, finalmente, Spielberg lo que quería hacer era una película de aventuras nomás, ¿cachai? Lo que pasa es que, claro, le quedó como... ¿Sabes en qué película pensaba yo mientras la veía? En una que hablamos hace poquito acá en el podcast. En Zodiac. Sentía que los tres tipos eran los tres tipos de Zodiac y iba a entrar este psicópata. Porque el tiburón es un psicópata, weón, ¿cachai? Y el loco no tiene conciencia de nada y mata, come y listo. Creo que quizás la película podría ir por ahí, no sé. Bueno, Spielberg no estaba claramente pensando en David Fincher. En ese tiempo, no. Como 40 años antes, así que, no sé, me dio esa impresión. Pero la encontré súper buena, weón, desde la primera toma que la encuentro maestra. Toda esa escena, toda esa secuencia de la muchacha yendo al mar con este tipo que está muerto curado. Y como... Es que es terrible, weón. Es terrible. Y yo pensé que había visto lo más terrible de la película hasta cuando veo cuando el tiburón se come al niño, weón. Sí. En el flotador. Sí. Weón, de eso igual yo quería hablar, weón. Porque fue una de las escenas que a mí me dejó para la cagada. De hecho, les quería preguntar, porque yo la vi en Netflix y me imaginé en algún punto, weón, que la versión que está en Netflix es distinta a la versión original, la que salió en un principio. Porque encontré súper heavy, que ya, spoiler aparte, weón, porque esta película ya tiene más de 40 años, que la segunda víctima de la bestia esta sea un niño, weón. Qué weón. Sí, sí. Y visto por toda la gente que estaba en la playa, como ni siquiera fue piola. No, es como una persona que lo vio, que es testigo. Como que le dice, ¿viste eso? Y como que lo ve desde el mismo punto de vista que lo estamos viendo nosotros. Sí, po. Es como que nadie lo vio. Es como que fue un bullicio, sangre, escándalo y plum, desapareció. Y después aparece el flotador ahí todo pinchado seguramente con los dientes del tiburón. Claro. Previo a esa escena, había notado en mi libretita de apuntes que me gustaba cómo la película, hasta ese punto, jugaba siempre con la imagen del niño. Sensibilizarnos respecto a si el tiburón venía a atacar a cabros chicos, pues, weón. Yo estaba así como, no, no, cuidado, weón, no los metan al agua, weón, si saben que puede haber un tiburón, hermano, como chucha. Pero incluso el Paco, que teniendo como esa sospecha, ¿verdad? De que está esta bestia imparable, igual manda a los cabros chicos al agua. ¿Cómo puede ser así, weón? No, pero los manda a la laguna. Ah, sí, para la laguna. Se supone que el tiburón no pasaba para allá, o los tiburones en general. Por eso lo manda para allá, porque se supone que estaba más seguro. A donde ataca finalmente a la tercera víctima, si no me equivoco. Sí, pues, a la tercera víctima, el que anda como en un barquito rojo. Sí. Bueno, pero igual, igual. Es como que... Esa escena, ese ataque les quedó muy, muy feo, y después caché por qué les había quedado tan feo. Porque tuvieron que cortar un montón de cosas de ahí. La del tercer ataque, la del barquito rojo. Ah, no, también. No sé si un barco rojo o polera roja o ocho rojo, lo que ando usando. Pero no es rojo en realidad, es como otro color, porque como lo único rojo es la... Tal como quería Spielberg, lo único rojo en la película es la sangre. Sí, de hecho, como que esos pequeños accidentes como que empezaron a sumar detalles a la película. Spielberg decidió rodar como en el mar, y el tiburón no funcionaba. Los tiburones artificiales que tenían como para simular a este animal. Por el agua, o sea, ellos lo habían probado en agua, pero claro, no se dieron cuenta de que lo habían probado en agua dulce. Entonces cuando metieron todos estos mecanismos al agua salada, el agua salada le hizo mierda a todo. Y le echó a perder todo lo que habían inventado, porque además inventaron el tiburón en tiempo récord. Claro. Pero eso mismo hizo como que en la película no apareciera tanto el tiburón, sino que ya está casi al final. Entonces empieza a crear esa tensión de que nosotros sabemos qué es lo que hay en el agua. Nos dicen cuánto mide, lo que puede hacer, etcétera, pero no lo vemos. Entonces eso lo encuentro reinteresante y que se ha copiado de alguna forma en películas posteriores. Entonces esa tensión que se va creando es reinteresante. Lo otro que me gustó mucho como fijarme en este visionado fue cómo se van relacionando los tres personajes que llegan al final. Cómo van sumando como de alguna manera como sus habilidades y van complementando lo que saben o complementando lo que pueden aportar como para completar esta misión de alguna forma. Eso lo encontré bien interesante también fijarme ahora, porque claro, antes solamente me fijaba en los ataques del tiburón y la tensión y el miedo que me provocaba. Pero eso fue bien interesante verlo ahora. A propósito de Angelo, respecto de lo que decí, quiero preguntarle, chiquillo, esta escena, esta clásica escena me imagino de cuando presentan a este personaje caza tiburones, especie de pirata que tiene como la moral bien corrida, es cuando lo presentan, cuando hace como sonar en la pizarra las uñas. Esta escena es original de esta película o está como trayéndola desde otra película? Porque yo la veo como una escena clásica del cine y la han replicado un montón de veces, weón, eso de que arañen la pizarra con las uñas. Yo no sé si es desde otra película. Mi recuerdo es que esta es como la original que tuvo, porque es una wea que suena fuertísimo. Yo lo vi con el sistema de sonido, bueno, como lo veo siempre a todo chancho. Y claro, hay un silencio y están hablando, pero todo eso está como a un nivel normal y de repente. Y que hay palo y así, weón, se me tensaron todos los músculos en ese momento. Y es terrible como suena. Y yo diría que es de acá, weón, está sacada de ahí, me ticca a mí. O sea, el resto de las películas que lo hicieron, lo sacaron desde ahí, supongo. No lo sé. Yo me imagino lo mismo, weón, es bacán esa escena, weón, el movimiento de cámara, weón, lo mismo que hace, loco. Y el manejo visual que tiene Spielberg, weón, siendo tan joven, siendo esta su segunda película, su tercera película en realidad. Pero bueno, esa película, la primera, claro, la primera no existe como para la gente, weón. Una que se perdieron los negativos, parece que fue. Firelight, algo así. Que después hizo Encuentro Cercano del Tercer Tipo y está basada en esa. Entonces esta viene siendo como oficialmente en la tercera, pero en la práctica es la segunda película de Spielberg. Y tiene un manejo visual que es increíble, weón. Me encanta, o sea, ese momento, yo creo que, bueno, Spielberg es muy admirador de Hitchcock. Y claramente lo iba a hacer en algún momento en sus películas, pero el momento en donde está usado el efecto de cámara trombón, en esta película no puede ser más perfecto. O sea, el momento clave está usado el efecto de cámara trombón, ¿cachai? Que eso, bueno, ese efecto es el que va con el dolly in y el zoom out. O también puede ser al revés, dependiendo de la perspectiva que podía ir a hacer. Que es cuando el tipo ve que aparece el tiburón, pobo. Sí. Así que, no, de nada, o sea, todos esos momentos, esos momentos donde la cámara está como en planos generales en el bote, cuando ya los tres tipos van a cazar al tiburón, y cuando está amarrada a ciertas partes del bote. Es bacán esas perspectivas, o sea, onda. O sea, en este tiempo a Wes Anderson le echan caleta de flores por ese tipo de tomas, weón, y weón, Spielberg lo hizo en el 75, ¿sí onda? Sí. Y cuando se van en ese barco, están en plano como este esqueleto de un tiburón, y se va el barco como hacia el fondo. Sí. Pues igual es como bacán ver esas cosas, no sé, igual me gustan. Como que nos da a entender que el tiburón se los va a comer a los tres. Claro. Sí. Sí, sí, Spielberg es muy bacán, weón. Puede tener algunas películas que, no sé, donde cae un poco en lo meloso, y en lo pica cebolla, pero Spielberg como cineasta, como un tipo como con cámara en la mano, es bacán, weón. Sabe mucho, sabe mucho, y se nota mucho acá los conocimientos que aplica. O sea, se nota por qué lo eligieron, ¿cachai? Era como el tipo talentoso seguramente del lote ahí que tenían para elegir los productores. Porque, bueno, esta película es una película basada en un libro que había escrito un tipo como, ¿cuántos años antes? Como dos o un año antes. Lanzado un año antes. Claro, un año antes. Sí. Se te convirtió en un bestseller, y al tiro se metió como a estas listas que tienen en Hollywood de libros para adaptaciones. Entonces, estos tipos que eran los ejecutivos de Universal, parece que eran cierto, compraron los derechos y iban a tener a otro director que no... Los tipos como que no quieren decir el nombre en las entrevistas. Pero era otro director en donde el director empieza a hacerle como el pitch de cuáles serían sus ideas para la película. Y dice, y de repente viene la ballena y lo ataca. Y ahí le dijeron, no, ¿sabes qué? No, o sea, no voy a confundir a un tiburón con una ballena, ¿cachai? Y le dijeron que no y lo echaron, ¿cachai? Y ahí es donde empezaron a buscar y obviamente salió el nombre de Spielberg, que había hecho una película antes. Era de Sugarland Express. Y no, y claramente, o sea, es que, ¿sabes qué? De verdad a mí me impresiona la visualidad de esta película. Todo. La pude ver así ahora, o sea, cuando chicos solamente me llegué la impresión de después no querer meterme al mar, ¿cachai? Pero ahora pude como admirarla desde ese otro punto de vista, no sé, cuando... Hay un chiste, por ejemplo, al principio, que es cuando el policía quiere poner carteles en la playa, que dicen prohibió bañarse y todo, porque está el tiburón. Y le manda al tipo, como al suche que tiene en la comisaría, a que haga los carteles. Y le dice, pero que lo escriba tal persona. Y le dice, ¿por qué? Ah, que lo escriba la otra persona nomás. Y después tú vas viendo en el fondo y de repente te pillas carteles y tienen faltas de ortografía, pues weón. Y es el chiste de la weá. O sea, todos esos elementos no son, no sé, no son al azar, ¿cachai? O cuando muestran esta gigantografía de venir a veranear a tal playa y poner ahí una aleta de tiburón, le dibujan una aleta de tiburón y una tipa así con los ojos gigantes. Muy chistoso eso también. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo coreografía las escenas? Porque ellos tienen el mar de fondo, la arena, y de repente se van moviendo, va pasando uno para acá, van conversando, ¿cierto? Y de repente la cámara llega al punto exacto donde necesita estar, pues weón, ¿cachai? Esas cosas me encantan, me gustan mucho. Se nota que Spielberg jugó a un cabo al tiro así. Sí, ahora me acordé como de esa escena cuando van como en este pequeño ferry que va con el alcalde. Sí. Y cómo se va moviendo también la cámara en esa secuencia. Sí, es cierto. Y la capacidad que tiene de mezclar como géneros también, porque claro, estaba hablando como de situaciones cómicas en una película donde están matando niños y gente, y hay un tiburón y hay que ir a cazarlo. Entonces como que están pasando muchas cosas y es una película que va jugando como con eso, con el drama familiar, no sé, político incluso, o una pincelada de eso. Después el terror que causa el tiburón. Entonces siento que la mezcla que hay ahí resulta, funciona completamente. Claro. El tinte cómico del guión se lo dio el Carl Gottlieb, que es un guionista que trajeron después Spielberg. O sea, trajeron después la producción. Y que se quedaba con Spielberg en esa cabaña que Spielberg como que subarrendó en la isla donde estaban grabando. Y por eso, porque el guión era bastante trágico en realidad. Entonces él le ayudó a poner, bueno, y es una película que el guión se iba haciendo ahí mismo, día tras día. Los actores no sabían qué tenían que decir, ni nada, ni cuál era en su escena hasta el otro día, ¿cachai? Ah, qué heavy. Porque se apresuraron mucho. Lo que pasa es que Universal quería aprovecharse o subirse al carro de que este libro era un best-seller y era conocido por todos. Entonces después iba como que iba a pasar la vieja, ¿cachai? Necesitaban tener la película lista. Y justo hubo una huelga o una amenaza de huelga del sindicato de escritores, de guionistas. De hecho, a este tipo, al que te digo, el Carl Gottlieb, lo tuvieron que contratar como actor para la película. No como guionista. Después ya lo pudieron fichar como guionista cuando se acabó la huelga. Dale. Ah, una cosa que quería decir antes de... Me pareció toda la situación como política de la película muy parecida a lo que pasó cuando empezó la pandemia acá. No sé si se acuerdan. Sí. Que era así como, no, o sea, es que no, pero no podía alarmar a la gente porque se ir a la mierda de la economía. ¿Y qué íbamos a hacer justo para estas fechas? Y empezaron como con eso. El señor Mañalich ahí, me acuerdo. Me pareció muy, muy, muy parecido a eso. Sí. Un adelantado. Los intereses económicos ahí poniéndola pata encima, bucan. La factura técnica de la película es impecable, pero al mismo tiempo siento que la película teniendo una premisa que es tan amplia, pero en resumen tan plana, porque estamos hablando de que es como tiburón, ataque humano. Bueno, eso al menos, esa idea a lo mejor te podía hacer cuando veí la ficha de la película, cuando leí la sinopsis. Pero teniendo como esa limitación respecto a la premisa, exclusivamente respecto a la premisa, me parece súper aplaudible que Spielberg y todo el equipo de la película puedan crear un relato en torno a esta premisa e irle metiendo tensión de a poquitito, con mucho tacto, respecto a lo que decís tú, Claudio, de estos empresarios voraces, en verdad, que no permitían cerrar el tema del pueblo, porque se viene una celebración también, bueno, ahí está la celebración de 4 de julio también. Me gusta que la decisión que mueve la historia en un principio, y en realidad en toda la película, sea responsabilidad como de la autoridad de estos empresarios que quieren que la cuestión siga funcionando y que son como capaces de arriesgar a la gente para no llegar a perder plata. Y creo que igual le pega a este tipo de personas que obviamente han existido siempre, y me parece que igual es súper efectivo que el argumento se adorne de estos pequeños elementos. Sí, de hecho, es muy decidor de que cuando el alcalde acepta de que se vaya a la casa de este tiburón es cuando ve involucrado a su hijo. Claro, sí, po. En el cuasi-ataque de la bestia ahí. Claro, antes de la tercera víctima, o sea, cuando fue la tercera víctima, ahí recién el loco dijo, oye, ¿sabes qué? Claro, po. Sí, como accedor ya regañadiente, porque sabiendo que tenían que cerrar todo. Sobre lo que decís tú, Ángelo, de esta relación que se forja entre los tres protagonistas, también es muy efectivo también. La relación principalmente que se da entre el cazatiburones y el oceanógrafo, me parece muy chistosa aparte. En algún punto, textualmente, el oceanógrafo le dice, porque el cazatiburón es como muy quisquilloso y quiere trabajar siempre solo y tiene como toda esta mística del weón que se ha relacionado con el mundo del mar siempre y tiene como una historia con los tiburones y todo, y quiere hacer todo solo. Y viene el oceanógrafo y le dicen una, oye, I don't need this working class hero crap. Oye, loco, no quiero saber de tus méritos, no. Yo simplemente quiero estar en el parco, quiero ir a cazar tiburón, quiero ir a hacer mi pega y bacán. Me gusta mucho cómo se hace relación. Porque el paco está siempre así, renuente. Es que el paco representa, se supone que representa como a la gente a pie. Pero es paco, de hecho. Entonces, como que ahí es donde se cae un poco Spielberg, porque hay un momento donde le dice, oye, pero tú puedes hacer eso. Le pregunta a la señora por una cuestión que él iba a hacer. Y le dice, puedo hacer lo que quiera, soy el jefe de la policía. Sí. Lo que me parece impresentable. Claro. Pero, claro, se supone... Es que ahí lo que me gusta, me gusta que el paco pasa a ser cualquier huevo miedoso de arriba del barco, como cualquiera de nosotros que andaría muerto de miedo por algo así. ¿Cachai? Y da lo mismo si es paco o no. Lo que tiene que hacer él es tratar de activar todos sus modos de supervivencia nomás. Como haría cualquier persona. De hecho, es muy bacán esa escena cuando le aparece por primera vez el tiburón. Cuando está tirando carne y se descuida. Y de repente mira y ve la mansa, weón, en el agua. Oye, ese plano es bacán. Y se para, sí. Bueno, es bacán como está editada esa parte. Y después, ¿cómo pone la cámara Spielberg? Para variar, pues, weón. Pone a este cazador de tiburones en la parte más grande de la pantalla y pone a este otro weón entrando, caminando hacia atrás. Y muy chiquitito. Porque está disminuido, obviamente, por el susto. Claro. Por eso digo que Spielberg es maestro para filmar. Yo igual quería mencionar la música de la película. Yo creo que esta película, sin la banda sonora de John Williams, no sería lo mismo. Me gusta mucho cómo es presentado, como el motivo del tiburón al principio de la película, cuando aparecen los créditos. Y cómo nos plantan la idea de cuando vamos a escuchar esa parte, hay peligro de estar el tiburón. Claro. Y es trascendental también. O sea, yo creo que todos la conocemos, aunque no hayan visto la película. Y eso lo encuentro bacán. Cómo la banda sonora se acopla a la película y le suma. Sí. Spoiler alert. Hay un momento en donde unos niños están haciendo una broma con una aleta y la música no aparece. Ah, sí. Y después te das cuenta. Y claro, ¿por qué es una broma? Pues, ¿no era el tiburón? Sí. Y muchas veces el tiburón ni siquiera se ve y aparece y tú lo sabes que por la música nomás. Ah, y bueno, y lo otro es que, bueno, la gente quizás no tendría por qué saber esto, pero el tiburón le falló muchas veces, el tiburón mecánico que tenían. Y tuvieron que optar por no mostrarlo tanto. Por eso el tiburón no se ve tanto hasta ciertas partes ya. Y me parece pero magnífico lo que hace Spielberg con estas bollas que le clavan. Sí. Porque no necesitas mostrar al tiburón, solamente hacer andar unas bollas y eso es todo, weón. Claro. Es muy bacán esa parte, weón. Sí, me encanta, me encanta. Aparte que tú no lo ves, entonces, no sabés si el tiburón está enojado, está molestando por molestar, no sabés nada. Pero sientes el peligro y eso es bacán. Claro, y la música ahí, claro, precisamente como dice el ángelo, le da todo el peso. Sí. Y es tan simple, weón, es tan simple la música. Yo creo que a nadie se le habría ocurrido en hacer algo tan simple. La cago, la música es una cuestión fundamental para darle esa profundidad a la película. Qué helado, en realidad, cuando la primera vez que suena la película, o sea, la película, la música, porque el mayor recuerdo que yo tenía respecto a esta película era con la música. Como dice Ángelo, que él no va a cachar que esa película pertenece, que esa música pertenece a esta película, weón. Entonces, que así, era lo que yo quería escuchar al momento de ver tiburón, weón. Era lo que me llamaba. Piensa que yo no la veía desde chico y claro, me acordaba de algunas cosas porque he visto imágenes por ahí, tal como tú decías, probablemente no la he visto y he visto como la hicieron, ¿cachai? Sí. Pero la música jamás se te olvida. Porque es súper simple, es pegajosa y sabés lo que significa además, ¿cachai? Claro. Spielberg dice, dice esta película, el 50% es la música que le hizo John Williams. Y le encuentro toda la razón en todo caso. Sí. Y es increíble que diga eso, teniendo tan poquitas partes en la película donde aparece este elemento, esta música. Ah, quería decir una cosa más con respecto a los tres, que representan como ciertas facciones de la sociedad, como el obrero, trabajador, clase trabajadora, que representa este gallo que es el cazatiburones, el otro que es como más cuiquito, es como de Ñuñoa, sí. Una cosa así, entre Ñuñoa y Vitacura. Por ahí. Y se supone que el policía representa a la gente como común. Finalmente yo como que no lo vi tan así a esta vez, como que lo vi más como a quién representa la teoría, que en este caso es el científico, a quién representa la práctica, que es el cazador de tiburones, y a quién representa la sensatez o, no sé, el sentido común de alguna manera. Porque en el agua sí siento yo que se representan. Claro. Bueno, y se supone que este era el único que iba a vivir. Tuvieron que hacer vivir al personaje de... Spoiler alert. Tuvieron que dejar vivo al personaje de Richard Dreyfuss por un problema que tuvieron al filmar la parte de la jaula. Que no voy a decir qué es lo que pasa ahí, pero sí puedo decir qué es lo que pasó en la filmación. Que para que pareciera más grande el tiburón, porque se supone que es un tiburón como de 8 metros, lo hicieron con tiburones de verdad. En una jaula de verdad, con una persona de verdad. Pero ¿qué hicieron? Hicieron una jaula más chiquitita, obviamente con barrotes más finos, porque era más chica, y metieron a una persona de pequeña estatura. Era un metro veinte, un metro quince creo que medía la persona. Haciendo como que era Richard Dreyfuss. Entonces, ¿qué hicieron? Filmaron a los tiburones. Eran como de 4 metros. Pero se veían gigantescos al lado de la jaula. Entonces este tipo, que nunca había buceado nada, cuando vio a los tiburones y pegarle sus mandibulazos a la jaula, el tipo empezó a respirar más rápido. Se empezó a urgir y el tanque de oxígeno era más chico, po weón. Si tenía que ser más chico, entonces tenía menos oxígeno. Y se quedó sin aire, po weón. Y tuvieron que sacarlo. Y después bajaron la jaula para probar así sin el tipo adentro. Y justo los tiburones empezaron, o al menos el tiburón que sale finalmente en el corte final, empezó a pelear con la jaula y se quedó enganchado. Y por eso se ve tan violenta esa parte. Es un tiburón de verdad enganchado en la jaula del... Y bueno, ¿y qué tuvieron que hacer? Como ya no estaba el tipo en la jaula, tuvieron que hacer como que este tipo escapaba. Y se salvaba. Por eso se salva, si al final se salvaba solamente el Paco. No, weón, que se me cago, weón. Sí, no, weón. De hecho, en la película le dicen a los cenagrafos, oye, ¿sabes que esta jaula... No, no, ¿qué te va a servir, weón, esta jaula para el tiburón? Si es tremenda bestia. O sea, claramente, weón, funciona en la realidad la cuestión, pero estamos hablando de una bestia que no hay cómo detenerla. Respecto al tema de... Yo quiero reivindicar un poco el tema del género al cual pertenece la película. Es terror, ¿verdad? Quizás con algunos tintes de aventura, o la presentaron en su momento como una película de terror. Y yo quiero decir que efectivamente es una película de terror, más allá de que uno tenga como estos momentos tan efectivistas y las clásicas películas de terror que te muestran otro elemento, qué sé yo. Bueno, pero, weón, cuando el ocenógrafo va a descubrir cómo este bote... Sí. ¿Saben a qué refieres? Weón, estaba viendo la película en la noche, todo apagado con los audífonos, y casi me caigo de la silla al ver ese momento, weón. Eso no estaba en el guión, lo inventó Spielberg en el momento. La dura, y weón, le salió súper bien, weón. Sí, yo también pegué el medio salto, weón. Sí, weón. Entonces yo creo que cumple con su intención la película de asustar, que finalmente el bote está mostrando un peligro que es real, que puede estar en... Es muy difícil, sí, que te llegue a tocar a ti, pero está, existe, es un animal que existe en la vida. O sea, es un peligro latente, digamos. De hecho, el libro el tipo lo escribió basado en una historia de otro tipo, que en 1964 pescó un... O sea, cazó en realidad a un tiburón de 2.000 kilos. Se supone que el de la película es de 3 toneladas, ¿cachai? Entonces igual no dista mucho de la realidad, ¿cachai? Claro. Así que, oye, entiendo que esta película es la que acuñó el término blockbuster. Creo que desde ahí se empezó a usar, ¿o no? Exacto. Porque, por blockbuster, por romper la cuadra, la cuadra, porque la fila daba la vuelta a la cuadra. Eso significa blockbuster, es romper la cuadra. Efectivamente. Y estuvo un año en cartelera, así como que no salía nunca, hizo cualquier plata. Sí, le fue muy bien. Después de que casi quería matar a Spielberg por pasarse calete de día en la filmación. Sí. Porque igual costó como más del doble del presupuesto inicial. Con lo bien que le fue, claramente lo recuperaron. A lo mismo. Sí. ¿Hoy estamos llegando al tiempo nada más que decir? Si hay que recomendar la película, sí. Yo la recomiendo. Me gusta que la película nos haga sufrir como espectadores, al final con la idea de que los personajes van a ser devorados por este monstruo, pero al mismo tiempo nos hace querer ver a esta bestia. Porque, como ustedes decían, hace un rato que es una bestia que no se ve. O sea que, por largos pasajes de la película, está debajo del mar, no la vemos como tal, pero es lo que, a eso vinimos. Queremos ver. Es una amenaza real, finalmente. Exacto. Entonces, me gusta que la película cree esa necesidad de ir viendo al protagonista, digo, no humano. Es una cuestión que a mí me gusta mucho. La recomiendo. Tengo ciertos reparos, pero creo que tienen que ver más con mañas mías. Gran película. Sí. Yo también la recomiendo. Ojo con las subjetivas también en esta película. Spielberg también la usa muy bien. Hace un muy buen trabajo fotográfico ahí de cámara. Y lo más chistoso es que el director de foto de esta película es el director de foto, el segundo director de foto que tuvo One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Ya? Y justo lo sacaron cuando tuvieron que filmar la escena del barco, del bote, en One Flew Over the Cuckoo's Nest, que ustedes pueden escuchar en el capítulo 93, si no me equivoco. En donde nosotros pelamos mucho esa escena, porque es feísima, está muy mal filmada. Y claro, justo el tipo que después tuvo que hacer todo arriba de barcos y todo eso, no alcanzó a hacer esa escena atrapado sin salida. Ahí se lo perdieron. Pero bueno, eso. Sí, la recomiendo mucho. Me entretuve mucho. Es bacán la película, es bacán. Quiero verla de nuevo. No sé por qué paso tanto tiempo sin verla y bueno, igual odio a Spielberg por haberme generado ese trauma. Sí, yo siento que es una película bien redondita, bien hecha. Siento que resalta en la filmografía de Spielberg. Si no la han visto, véala porque la van a pasar muy bien. Es una película muy entretenida. Y notar como todos estos detalles, es bacán como ir descubriéndolos. Así que también recomendadísima. Por eso la traje. Gracias, Angelo, por traerla. ¿Pasamos a la recomendación entonces de esta semana? Dale. ¿Trajiste algo tú, Angelo? Yo nada esta semana. ¿No? Solo esta película. Ahí te salvaste. ¿Y Pablo? No, compa, nada tampoco. Uh, ya, entonces voy a tener que... Te dejamos con la tarea a ti. Sí, voy a nombrarlas nomás porque igual estamos como bastante pasados en el tiempo. Son tres películas que vi. Una es Rudy Cursi, del 2008, de Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso Cuarón. Este es su debut en la dirección. Nunca la había visto. Actúa el Cael García, Hernández y el Diego Luna, que hacen de hermanos. Y, ah, y actúa también el Guillermo Franchella, que hace ahí como de un representante. Es bien entretenida la película, entretenido mucho. Es bien divertida. Me gustó, fíjate. Es esta Netflix, por si acaso, la pueden ver ahí. Otra que vi que es de este año. En realidad es del año pasado, pero es de este año, básicamente. Que es Chiva Baby. Y el debut es la dirección de Emma Seligman, que es una historia basada en un corto de ella misma, esta directora canadiense. Es una de las mejores películas que he visto este año. Toca un tema como ultra manoseado, pero lo sabe hacer muy bien. Es muy, muy, muy entretenida. Ustedes ya la vieron esa, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo con esa recomendación. Me sumo. ¿Cierto? Es muy divertida. Es muy buena. Otra que voy a recomendar es The Dry, de Robert Connolly, que es un director australiano. Esta es su quinta película. Tiene películas ahí como de medio pelo. Esta está protagonizada por el Eric Bana. También es de este año. Es bien interesante. Es una investigación policial que igual le da como una vuelta. Esta solamente está para descarga. No está como en plataformas para verla. Así que esas son mis recomendaciones de esta semana. También quiero recomendar, por otra parte, el podcast Se Escucha Desde Acá, de los amigos Carlitos Huerta y Felipe Chandía. Están en todas las plataformas. Sus redes son arrobasescuchapod y es muy entretenido. Van como en el capítulo 64 ya, 65 por ahí. Tienen dos capítulos a la semana, los lunes y los jueves. Así que escúchenlos a ellos también. Y también escuchen los otros podcasts de La Familia de Homo Negro, el álbum Esencial y Sonidos Chilenos. Y con esto ya vamos llegando al final del capítulo. Así que agradecemos como siempre a Rock the Foot, que siempre nos acompaña. Gracias por escucharnos. Gracias Pablo. Gracias Claudio. Nos escuchamos pronto. Adiós. Esto es Angelo Claudio, que estén bacán. Nos vemos. Chau. 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 Chau.